Buenas noches mi gente, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un día maravilloso. Meditaba esta mañana en las conexiones. Todos tenemos conexiones con la familia, en el empleo, con otra gente. Pero la forma en que conectamos puede ayudarnos a crecer o puede ayudarnos a lograr otras cosas que a lo mejor no quisiéramos. Así que pensaba en la historia de un líder que tomó el tiempo de poder conectar con gente pero sus intenciones no eran las correctas. Sus intenciones eran poder tomar una posición que no le tocaba. Al final ese líder terminó perdiendo todo pero meditaba en que a veces podemos tomar el tiempo para poder conectar con otros y lo hacemos por las intenciones incorrectas. Así que en esta semana, en este día, piensa cómo estás conectando y para qué lo estás haciendo porque definitivamente eso puede cambiar lo que estás haciendo. Padre, te damos gracias en este día por tus bendiciones y por tus conexiones. Te damos gracias porque tú siempre estás pendiente de nosotros. En tu santo y medito nombre. Amén. Espero que tengas un día maravilloso.